Mi bandita color cecina, bienvenidos a la taquería Los Güeros. Una taquería que cuenta con más de 20 años de experiencia y que tiene de todas las variantes de tacos y gringas que puedes encontrar, mi mai. Hay de suadero, pastor, longaniza, cabeza... Yo solo les introduzco esto para que sepan lo que se ve en este video. Disfruten de los tacos más famosos de Iztapalapa, taquerías Los Güeros. ¡Hola! Esa bandita que tranza. Bienvenidos a un videazo más. Estamos aquí en el mero Iztapalapa y venimos con harta hambre para disfrutar de los taquitos Los Güeros. Una de las taquerías más famosas de por acá, mis mai. Acompáñennos a disfrutar todo lo que hay aquí. Suaderito, pastor, lengua, costillita, bistec, nada de todo. Ahorita van a ver todo lo que hay. Así que bandita, acompáñennos y disfrutemos de los tacos Los Güeros. Probablemente los más famosos de Iztapalapa, mi mai. Bandita, bien, estamos aquí en el interior de estos tacos que la verdad son unos de mis favoritos de aquí de Iztapalapa, mi mai. Ya nos trajeron aquí la cartita, mi mai. Hay de todo, hay cosas a la parrilla, hay caldos, birria de pozole, pancita de res, hay un poco de todo, mi mai. Y también podemos elegir entre la variedad de tacos que vamos a escoger porque aquí sí nos vamos a atascar, papi. Si ustedes son de Iztapalapa, seguramente conocen estos tacos y si no, pues ¿qué están esperando para venir? Es una de las taquerías más chingonas, tacos Los Güeros, que van a encontrar de todo aquí. Menos gente güera, eso sí me. Casi viene pura bandita color cartón, desde los trabajadores hasta los comensales. Todos somos color Caguama, mi mai. Mi carnalito, oye, te voy a pedir una orden de tacos de pastor. Sí, tres. Una orden de suadero, una de campechanos, una de tripa y un taquito de lengua. O la orden igual de lengua. Sí, sí. También tráeme un taquito de, hasta el mismo agua, la boca, mi mai. Un taquito de costilla en harina con queso, otro de chuleta en harina con queso. Y unos bisoles charros, dos bisoles charros, mi mai, por favor. Y una orden de cebollitas. Y una tortita de suadero también, por favor. ¿Quieres que todo vaya con verdura? Sí, todo, con todo, todo lo que tengas con todo, mi mai, todo, todo, con todo. Va, gracias, mi carnalito, chido, gracias, papi. Mis mai, vean nada más todo lo que nos trajeron, mi mai. Taquitos campechanos de pastor, frijolitos charros, tortas, cebollitas, ya no nos falta nada. Esta comida, pocas personas en Iztapalapa las han dado, güey. Ya solo se la preparan como a los, como a los familiares que salen del reclux, no nada más, güey. Como que los reciben con una pinche comidota bien sabrosa, güey. Pero pocas veces se ve un banquete de ese tamaño. Ahorita le vamos a dar en su madre, bandita. La neta, aquí ya las veces que he venido, les recomiendo mucho el taco de costillita con aguacate y queso, mi mai. Y cada vez siempre de unos frijoles charros los acompaño, mi mai. Y de ahí, pa' dentro. Ahora sí vamos a darle, mis santitos, sí, hasta comer y degustar estos alimentos que nos trajo taquerías el güero, mi mai. Yo voy a dejar por dónde le empiezo, va a estar difícil la tarea, a ver dónde le empiezo, mi mai. Vamos por esto, una vez a gandallarlo, güey. Esto es lo que se le conoce a mis santos como vine buscando cobre y encontré oro, mi mai. En este caso venimos buscando frijoles y un aguacatito. Un premio que nos hemos llevado, eh, una bendición. Vamos a echarle su limonazo, mi mai. Ah, no mames, se ando bien lleno, mi mai. ¿Me puedes traer una orden de suadero, por favor? De cinco. Y dos en harina de costillita. De costillita, por favor. Con queso. Mis santitos, pues ahora sí que no tenemos llenadera, mi mai. Pura comida mexicana, mis mai. Y unos de suaderito que la gente está bastante bueno. Vamos a entrar para llenarnos oro así como Dios mande los tacos de los güero, mi mai. Bandita, la neta, ya quedamos bien llenos. En total aquí nos gastamos 757 pechareques, 757. No es la taquería con más certificado de humildad que hemos buscado. Pero la neta, es un precio bastante accesible porque comimos y bebimos sin límite todos. Estamos bastante llenos y pedimos harta variedad, mis mai. Bandita, pues estamos con mi carnalito Oscar, que fue el que nos dio la autorización y chance de grabar aquí. Nos atendieron muy bien. Muchas gracias, carnalito. A todísima madre. Sí, no, esta es su casa, claro. Aquí, la taquería de los güeros, ¿ya cuándo tiene experiencia? Porque desde que yo existo, güey, desde que yo estoy morro, ya sé que existen los tacos de los güeros. Sí. ¿Cuántos años? Pasa lo mismo conmigo, desde 1971. Ah, cabrón, 71. Sí, 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 mis papás. ¿Tú todavía no nacías ahí? No, todavía no nací, afortunadamente. Ah, mira, su son. Sí, mis papás lo fundaron con un puestecito, ya sabes. Aquí mismo, aquí mismo. Por aquí muy cerquita, como a dos calles y digo, aquí la banda de Santa Cruz no me... Seguramente van a ubicar ahí, diles la ubicación para que la bandita sepa. Sí, seguro no me dejan mentir. Así fue, era un puestecito, era mi papá, mi mamá trabajaba, un muchacho por ahí que les ayudaba y pues así, así duramos muchos, muchos años. Ah, está bien. ¿Y ya como cuánto tiempo tienen que ya se establecieron aquí en el lugar que los conocemos ahora? Yo creo que unos 20 años, 25, más o menos, 20, 25, pero 25 fue un puestito tal cual, ¿eh? Así pequeñito. Ah, mira, de la mitad del tiempo, pero aquí están viendo los frutos y eso es lo que está chido. O me gusta mucho esta taquería, que conforme se va, la va conociendo más gente, pues se va haciendo más grande, le va metiendo cosas más chidas, las instalaciones las van mejorando, las van remodelando. La verdad, los baños es de los más limpios que he conocido en muchos lugares, en muchas taquerías. No, gracias, sí. Está todo muy, muy, muy limpio y todo en orden, ¿no? Y tratan como de cada vez innovar más cosas. Yo veo que tienen ahorita pancita, pozole, birria, tienen variedad de postres, como que sea, hay un chingo de cosas aquí para escoger, ¿no? Muchas cosas y tenemos el extra que tenemos también el café y el restaurante acá al lado que... Ya tienen todo aquí. En cualquiera de los tres establecimientos se puede combinar la comida y todo esto que ofrecemos, entonces ampliamos nuestra variedad, ¿no? No, están variando de todo aquí, ya no hace falta que tengan acá al lado un mini super, un table y ya arriba y ya. Este, ya abarcan de todo, abarcan de todo. Tráete a la C de carne, aquí les damos. Pero de todo ya están, están metiéndole todo. Está chido que tengan tanta variedad y pues que siempre le den gusto a sus clientes, ¿no? Muchas gracias. Oye, este, aquí, ¿cuál es el día que les recomiendas venir a la banda o este, de qué hora a qué hora, más o menos, o más bien de qué hora a qué hora abren? Mira, abrimos desde las dos de la tarde todos los días y cerramos como entre una, dos, dos y media de la mañana. El sabadito un poco más, como el fin de semana un poco más tarde, ¿no? Porque he visto que luego ya vengo medio pedón aquí en el camino y sí, sí he pasado como dos, tres, dos, tres de la mañana, ¿no? Exactamente, yo les recomiendo venir a la hora pues familiar de seis a nueve de la noche y los jovenazos que vienen ya por ahí de Coyoacán y todo eso, pues hasta las dos, dos y media pueden cenar aquí, ¿no? Sin problema. Eso es todo. Y siempre tienen de todo, Evandito, es muy importante que siempre, siempre hay de todo. Oye. Ajá, sí, sí. Te iba a preguntar, tú que eres el que chambe aquí, ¿y siempre vienes todos los días? Pues casi todos los días, claro, sí. ¿Sigues comiendo aquí en los vuelos, no? Todos los días como aquí. Es lo que he visto, que todos los meseros y todos comen aquí. Sí, claro. Es una señal de que nunca se aburren de la comida, de la variedad que hay aquí en los vuelos, ¿no? Nunca. Oye, carnal, ¿cuál es tu platillo favorito, el taco que siempre pides o lo que más comes de aquí? Lo que más como y lo que más se vende aquí son los de suadero. Sí, ¿verdad? Está bien chingado de suadero. Sí, los de suadero, sí, ajá. Es la receta que tenía mi papá desde hace siete años. Esos fueron con los que empezaron, con los de suadero fueron los que empezaron. Es igualito, sí, la manera en la que se hace la cocción y todo sigue siendo la misma. Una receta tradicional, se podría decir. Sí, como debe de ser. Eso es todo, mío, Oscar. Y, oye, estando aquí todos los días abiertos, ¿le puedo decir a la bandita la ubicación, se la puedo repetir para que sepan dónde llegar? Claro, estamos en Ermita y Zapalapa, 2349, entre el Deportivo de Santa Cruz y la calle 39. Seguro que los del rumbo van a ubicar. Van a ubicarse. Y todos los días, desde las dos de la tarde hasta las una, dos de la mañana, nos van a encontrar aquí. Y siempre estás atendiéndolos tú, aquí con harto gusto. Sí, ojalá siempre lo podamos hacer mejor, pero sí, seguro que estamos. No, pues sí, sí lo han hecho muy bien cada vez. Y pues un saludito que quieras mandar aquí a la bandita, que nos dé o invitarlos, algo que quieras hacer. No, ya saben, ya saben a toda la gente de Zapalapa que aquí los esperamos con mucho gusto, cómo no. Gracias. Eso es todo. Mi cardalito, Oscar, muchas gracias. Está toda la mano en los tacos y vengan a los güeros, bandita, ya se la saben. Esta es su casa, gracias. Bandita, pues hemos terminado este video aquí en la taquería. Los güeros, la verdad, son unos tacos riquísimos. Todo lo que pidan aquí es garantía, mis maizos. Ya me voy bien yendo y espero que les haya gustado mucho este video. Eso, mis maizos, ya se la saben. Dejen su like, su comentario, el hashtag para que sepamos que llegaron hasta acá. Es taquería de los güeros, mis santos. Para que sepamos que llegaron hasta el final de este video. Y ahí les vamos a agradecer con un corazonzote a ese comentario, mis maizos. Nosotros nos pasamos a retirar, mis maizos. Pero ustedes ya se la saben, sigan echando el certificado de humildad. Hoy estuvimos aquí en una de las taquerías más famosas de Iztapalapa. Nos vemos en el siguiente video, mis maizos.